Por favor, voy a suplicar a toda la hermandad, ponerse de pie, descubrirse la cabeza, atención, saludo, uno. Por favor, voy a suplicar a toda la hermandad, ponerse de pie, descubrirse la cabeza, atención, saludo, uno. Por favor, voy a suplicar a toda la hermandad, ponerse de pie, descubrirse la cabeza, atención, saludo, dos. Quiero suplicarles a los de la música que acompañemos al ingreso de la bandera de la misión del Príncipe de Paz, con un fondo musical directamente en vivo, ¿verdad? Así que de esta manera voy a suplicar también por favor mantener, vamos a hacer de nuevamente el saludo uno. Así que por favor, saludo uno. O sabemos entonces el ingreso, el ingreso de la bandera de la misión del Príncipe de Paz, portado por nuestro hermano Eligio Pablo Pérez, quien seguramente ha sido uno de los pioneros de esta iglesia, uno de los que inició esta iglesia en años pasados y también es el presidente de la construcción de la obra. Así que muchas gracias a usted. Así también voy a hacer el ingreso de las autoridades respectivas en estos momentos. Muchas gracias, amado hermano. Muy bien, mis apreciables pastores de la región, vamos a observar también el ingreso del pastor Pedro Castañón, el pastor Ubaldo, pastor Jesús. Brindémosles fuertes y nutridos aplausos, por favor. Pastor Benjamín, pastor, y se me fue el nombre de algunos, pero bueno, están acompañados los siguientes pastores, ¿verdad? Pastores pueden, el que va a impartir la palabra de nuestro Padre Celestial, el pastor Israel Guzmán. Pasen, hay un espacio para cada uno de nosotros en esta linda mañana. De esta manera voy a suplicar permanecer de pie, ya que nuestros pastores están ubicándose en esta linda mañana, como también son autoridades de nuestra región. Suplico a permanecer de pie en esta linda mañana. Vamos a entonar el himno nacional más bello del mundo, me refiero al himno nacional de nuestra querida patria Guatemala. Va a ser cantado por todos, para lo cual también voy a suplicar a que nos ponen la música de fondo en esta linda mañana. Entonces, voy a suplicar, como dije, ponerse de pie, niños y niñas también, como todo buen ciudadano, el respeto hacia nuestra querida patria Guatemala. Atención, saludo uno.